Bueno chicos, en este momento vamos a hacer la broma a mi novia O sea que si no hablamos, vamos a dar un beso Que vamos a ver, ¿cuál es su reacción? ¡Carlitos! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Hola a ti Carlitos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Estamos en un canal con Nueva Furia y estamos con Diego El nuevo pasillo para ti Carlitos ¿Cuál es el nuevo pasillo para ti Carlitos? Chicos, para los que no saben, mi primo es Bailarica, el Bailarín Diegardo Le quieren que decir a partir de ahora Hoy tengo la buena nueva, estamos acá en mi nuevo departamento Oh, mi nuevo departamento, sí chicos, este es el nuevo departamento El mío, así que acá vamos a estar grabando muchos videos también Y obviamente que afuera Pero mira, ¿saben lo que falta? Lo que no saben los chicos, vengan, me entiendo Lo que no saben los chicos es que vamos a remodelar todo esto Vamos a pintar todo el departamento No sé, después dejen en los comentarios ¿Qué color quieren que pintemos todo eso? Porque ustedes van a ser parte de esto Tienen que ser parte de esto Así que chicos, suscríbanse que vamos a ir creciendo poco a poco Toda la familia de Team Carlitos Dale like a este video Y nada, vamos a ver tu cuarto Mira, acá es la cocina Mira, la cocina así, pequeña Pero suficiente para nosotros Acá, el comedor Y acá es, bueno, Diego Te voy a presentar tu cuarto El tuyo Y te raro Obviamente faltan muchas cosas acá a poner Pero obviamente, poco a poco Vamos a ir creciendo toda esta habitación Que es de Llegarro El narco El narco El narco El narco El narco El narco Acá estoy con el pasito A ver, acá, acá, acá El pasito de Llegarro, tío Te quiero preguntar otra cosa ¿Qué te cae, Belén? Ya, viste, que oficializamos la pareja Carlencho volvió y todo Tico, amor ¿Qué te cae? ¿Te cae bien, Melencio? ¿Qué piensas? Si tú eres feliz Todo bien Todo bien Todo bien Pelén me cae Espectacular Contigo Hay química Hay todo Y, o sea, se llevan bien también Tú también llevas bien con Melenco Pelén Ya sé Pelén está dormiendo Vamos allá, mamá Dale, vamos Chicos, vamos a ir en el cuarto Ahora Le vamos a hacer una broropa A Pelén Y en este momento Llegar, no le va a echar agua A Dalio O sea, tienes que ir poco a poco O sea, no se tiene que Apertar Abre, abre, abre Eso es la primera víctima Porque el que se duerme Le vamos a hacer bromas Así que si usted duerme Próximamente Le vamos a hacer bromas No Malí Espera, espera, espera Ay, cómo duele Espera, espera Agárate Agárate Ay Cárate Agárate Listo Dale Tres Dos Dos Ah, Pelén Pelén ¿Qué pasa? Ay, sacaré los miritas Sí, sí, sí Es una broma, Pelén El que se duerme El que se duerme El que se duerme Y después Y se me moja también Por una bromita, Pelén O sea, no tienes que dormir O sea, le estamos presentando A Team Carditos El nuevo departamento ¿Qué? Está probando la nueva cama Oh, no, ya quiere dormir Quiere dormir Nada más, Diego Dormí esta hora No, Diego Echa el agua, echa el agua Dale, ya, ocho Sí No, no, no Pelén Pelén A mí no, yo estoy con la cámara Estoy con la cámara No, no, estoy con la cámara A llegarlo, a llegarlo Oye, está Braco Braco Él es la nueva mascota Hola, en Team Carditos Hola, Braco Él es Braco Sí Miren, miren, miren Te mojó todo Eso no No me cojó así acá Mira acá Chicos, esas son las primeras bromas De este nuevo departamento Que tuvo a Team Carditos Y él también lo celebra Muy bien, Braco Braco ¿Sabes qué? Ya está Ahora como los fans ya saben Tienen que dejar acá sus comentarios ¿Qué color quiere que pintemos todo el departamento? ¿Qué color va a querer que pintemos todo? O sea, porque ellos van a ser testigos de toda la colegación Vamos a grabar Vamos a grabar todo Como pintamos Porque todo eso es parte de Team Carditos ¿Qué? Me falta un chanquete Se perdió la chanqueta Pero ¿sabes qué es lo que se perdió? ¿Sabes lo que se perdió? ¡Son los saludos! Porque ahora vamos a crear saludos Él es el saltarín ¡No! ¡Uy! ¡Brica! ¡Y brica! ¡Y brica! Y empezamos con los comentarios Y obviamente voy a empezar yo, ¿ok? Voy a empezar yo, ¿ok? Voy a empezar yo, ¿ok? No, voy a empezar yo Y el primer comentario es para el Pala 507 Hola, Pana 507 Y es que dice ¡Qué bueno, Carlitos! Volviste con Melee Siempre te apoyaremos Si, Carlenchu, es real O sea, muy bien, chicos Me encanta que nos apoyen ¿Me dejas hablar o no me dejas hablar? Pero explica, pará, pará Primero explica ¿Quién es quién? Yo soy esta Porque soy rubiesita y peludita Y bueno, estoy Carlitos ¡Oh! ¡Qué feo! Los peluches de Carlitos ¡Pinú! Pero, chicos, o sea, quería decir O sea, muchas gracias por su apoyo Y un saludo para el Pana 507 Pero, o sea, realmente nos gusta que nos apoyen Porque esto es una nueva familia Estamos creciendo poco a poco, ¿ok? Ok Y Diego Ya tienes que presentar a tu Obviamente, la novia, pues Ok Y seguimos con los saludos ¿Quién es? ¡Puy! Para mi mami ¡Andrea Crespo! ¡Y la suegra! ¡La suegra oficial! ¿Qué dice? Dice ¡Qué lindo! Con amor, respeto y amistad y tolerancia Van a ser felices ¡Cuidala, Carlitos! Y vengan a visitarnos pronto Te extrañamos, Belén ¡Ah! Pronto por Uruguay, entonces No, no, no Momento sad Música triste Espera, momento sad ¡Ah! Llegamos ¡Va! ¡Va! ¡Te amo! Un besote, Andrea Y para Pia Para Pia también Pia, Pia Bien, un saludo para Guadalupe Coronel ¿Qué va? Por fin llegó Carlenchu De nuevo, estoy tan feliz porque hace una hermosa pareja Mírenlo Pues, son melosos Den like si quieren que vuelva Carlenchu ¡Ya volvimos! ¡Por fin! ¡Has vencido dando like! ¡Muchos like! Para todo esto Un beso para ti Guadalupe Coronel ¡Mua! Que eso fueron los saludo, chicos Así que no se olviden de comentar ahora mismo En los comentarios Si, yo sé que pueden cortar para para... ¡Cállate! ¿Quieren saludos en los próximos videos? ¿Es eso? Ah, bueno, eso sí Es importante Y también Atención gente de Perú Queremos saber si quieren una juntada ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y bueno, que nos dejen saber en los comentarios si van a ir o no Claro, eso es verdad Así que chicos, dejen en los comentarios Si quieren una juntada ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Y lo hacemos ¿Qué dices, Carlitos? Pará, y tenemos una pequeña sorpresa para la juntada No, 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 no hay sorpresa todavía ¿El peluche? No, no, sin sorpresa Así que... Sí, sorpresa, ¿ok? Chicos, dejen en los comentarios y... ¡Ajá! 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 ¡Qué mal! No seas malo ¡Já! 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 Diego, el violinista ¡Há! ¡Já! En el violín que suena así ¡Já! ¡Carlitos! que pasa cheguitos que pasa cheguitos a ver que pasa que es lo que pasa que quieres tengo una buenisima idea que la paso el canal dime dime que idea tienes llegar una broma una broma una broma quieres hacer una broma a ti osea se van a odiar una broma osea después que le tiraste agua le quieres hacer mas bromas pero ya hicimos una sorpresa te acuerdas del puerto ah claro claro pero que quieres hacer a ver explícame chicos osea me acaba de decir el primo que quiere hacer una broma a Belen osea mi novio ustedes apoyan esa broma a ver depende de que broma carlito esta es la broma a ver chacarregullas shhh no diga que esta Belen en el cuarto vamos a simular nos damos un peso delante de ella y para ver como la simula si ustedes quieren que un beso contigo carlito pero es un beso osea vamos a hacer una broma osea un beso entre hombres para ver como mi novia se pone mal vamos a ver si se pone mal pues quizas le guste escribir un beso con un hombre no? o que se vaya a la casa no? no 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 que no se vaya que no se tiene que ir por eso pero osea me gusta la idea chicos osea es la reaccion super epica de Belen como puede ser? camara oculta camara oculta producia tu y yo ay no bueno 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 vamos a aceptar hay que aceptar esta nueva broma esto es para todos ustedes y que es lo que tiene que hacer el team carlito que es lo que tiene que hacer? dímelo suscribirse al canal dale like y obviamente comentar comentar dale mucho like este video tiene que llegar a 10.000 likes para seguir haciendo muchas bromas y hoy vamos a hacer muchas mas sorpresas que se vienen asi que vamos con la broma se hay que poner las camaras ocultas ya me ponemos por aca por alla Belen y ya vamos no 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 ya se desperto pero pero esta en mi baño dale así que hay que preparar en 3 2 1 bueno chicos en este momento vamos a hacer la broma a mi novia osea que si nos hablamos damos un beso que vamos a ver cual es su reacción si se lo toma bien o mal quizás me se va a poner un golpe le meto un golpe a mi primo Diego pero nada eso osea de eso trata esto de hacerle bromas osea una manera de bromas entiendes Diego? asi que ya esta la camara dos preparada y vamos a esperar que venga ella osea porque seguro en un momento me va a venir a buscar Capito donde esta? donde estas? no se? asi que dale like suscríbete al canal si te gusta este tipo de conocimiento va a hacer mucha pero no mucha roba y Diego te tengo que decir algo esta vez recién empezaron algo en este canal va a perder de todo y todo el parámetro donde te dejan los veas asi que suscríanse y únanse a ti capito su like hay que esperar que estas haciendo? eh? por que no te preocupes? no estas duriendo? no que estas haciendo Carlos te quedas divertida si pero me desperté sabes? osea el que duerme en un momento se despierta que hace? que hace con su padre? que es así afesándose? si estaba enchapando? si estaba comiendo? ay es una broma no 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 pelea espera que me queres confesar osea antes que cuando me destrozaste el corazón en Argentina para Perú tuve con mi primo me apoyo de dos maneras primo a mirar la cara de zorro que tiene pero me apoyo de una manera después de otra manera entiendes? y me gusto estuvimos probando muchas cosas nuevas ay carajo 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 y ahorita par